Red Dead Online desafíos diarios en 120 segundos, su ubicación de Madame Nazar. Reventar el botón de like, comenzamos. Primer desafío. Bajas con fusil en enfrentamientos, 0 de 3. Podemos comprar el fusil desde el catálogo de mano, una vez comprado lo equiparemos desde el caballo y simplemente, crucecha a izquierda, unirse rápidamente, jugaremos series de tiroteo o series de conquista. Para que cuente este desafío debemos de empezar desde el lobby, desde el inicio de la partida. Siguiente desafío. Bajas estando cubiertos en eventos del modo libre. En pantalla, una selección de eventos del modo libre donde podemos realizar este desafío. Abajo en la descripción un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Siguiente desafío. Distancia recorrida a tren. En pantalla, ubicaciones de tren, simplemente subirnos a 1 y establecer la distancia recorrida por el desafío. Siguiente desafío. Perros acariciados, 0 de 1. En pantalla, algunas ubicaciones donde podemos encontrar perros, como vienen siendo en granjas y ranchos, y algunas ciudades muy puntuales, simplemente acercarnos a cualquier perro y acariciarlo. También vale el de nuestro campamento. Siguiente desafío. Pez con un peso superior a 5 libras, 2,2 kilos. Tanto el pejilagarto como el esturión del lago y el muscalonga americano en pantalla o muestro las ubicaciones, otorgarán este desafío. Todos se cazan con señuelos especiales, ya sea del lago, pantano o río, depende de dónde lo cacéis. Siguiente desafío. Podios de enfrentamientos de tiroteo. Aquí abriremos cruceta izquierda a unirse rápidamente y jugaremos series de tiroteo. En estas series deberemos de acabar en el equipo ganador o en el top 3 de mejores jugadores. Siguiente desafío. Tiendas visitadas en Blackwater. Simplemente visitar cualquier tienda o establecimiento de la ciudad de Blackwater. En pantalla, ubicación de la ciudad de Blackwater. Desafíos diarios completados. Reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo forajido.